¡Muy buenas, hermosos! Soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, bueno y bueno, mirad qué pantallita tenemos aquí. La he preparado para vosotros, para enseñaros todo lo que me sale. Vamos a bajar un poco el volumen. Vale, ahora. Vale, nos toca oro, gemitas, duendes, descarga, flechas... ¡Oh, mago! Bien, 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 gracias, por favor. Nunca me salen buenas cartas de estas que yo use. ¿Qué? Oro, duendes, montapuercos... No, not bad. Vamos a abrir otro, gratis. 50 de oro, 2 gemitas, 6 duendes y una choza de duendes. Vale, ahora vamos a abrir estos de izquierda a derecha. 46 de oro, duendes con lanza, esqueletos y ya está. A ver aquí, oro, arqueras, duendes... Lo de siempre, chicos, las cartas comunes. Descarga, cañón... Y vamos a abrir este a ver qué me toca. Vale, oro, arqueras, esbirros, descarga y mini P.E.K.K.A. Muy bien. Me han recomendado esta baraja. Tiene coste medio de 3,6. Voy a jugar en este gameplay con las tres barajas que tengo porque la tercera es muy especial. Vamos a empezar por la 1, ¿vale? Vamos a ver qué tal nos sale. Vale. Vamos a empezar... Joder, este ha empezado... ¡Ostro! ¡Ostro! ¡Ole, ole, ole! Sin problema, sin problema. Sin problema. Sin problema. Debía quizá haber sacado antes el mago que la ballesta. Vale, error mío, lógicamente. Como Knorr. Vale. Este viene por aquí. Vamos a sacar primero esto para que no nos pete demasiado al maguito. ¡Uf! Las arjeras... Sí y no. Me gustan y no. Duran muy poco. Y a mí los que duran muy poco... Me ponen nerviosa. Vamos. Tenemos ahora mismo el control del campo. ¡Aaah! ¡Vamos! 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 Bueno. Le hemos hecho... Le hemos hecho daño, ¿eh? Le hemos hecho daño. Quiero... Vale. No quiero nada porque... Mira, ¿ves? Esto es lo que me pasa. Que no tengo hora para sacar. No tengo. Pero... Ahora le sacamos. Bien. ¡Aah! Vamos rápido. Cárgatelos, mago. Cárgatelos. Vale. Maravilloso. Maravilloso. Quiero sacar la ballesta esta. Y ponerla a la izquierda para que se cargue esa torre. Entonces, para eso... Es difícil porque la tía... O el tío este me está sacando todo el rato... Cosas. Vale. Vamos a sacar al mini Veka. Que no lo hemos sacado todavía. ¡Uf! Otra bruja. ¡Aah! Vale, baúl. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima, chicos! Vale. Vale. Perfecto. Vamos a intentar aquí hacerle... ¿Qué hace, Sandy? Si tiene ahí la mierda esa puesta. Voy a esperar a ver qué saca. Vale, ha sacado eso. ¡Uf, uf, uf! ¡Mago, mago! ¡No! ¡Me la tira, me la tira, me la tira, me la tira! ¡Uf! ¡Hala! ¡Me la tira! ¡Mierda! ¿Ves? Esto es lo que no quería. Esto es lo que no quería. ¡Oh! Pero, ¿cómo me ha podido sacar todo eso de golpe? Por favor. O sea... ¿Qué pasa? Pero, tío. Pero, tío. Pero, tío. Pero, ¿dónde vas? Pero, ¿dónde mierda vas? ¿Dónde mierda vas? ¡Hombre! ¡Madre de amor hermoso! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, no me ha sacado nada ahí. No sé por qué. No sé por qué, la verdad. ¡Oh! Me va a tirarle esta torre. Me la va a tirar. ¡Oh! Por favor. ¡No, no, no! ¡No te lo cargues! ¡Oh! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Toma! ¡Uh! Buenísima esa primera partida con esta baraja. ¡Madre mía! ¡Oh! Un cofre de plata y 30 copitas para la saca. Vamos ahora con la segunda baraja, chicos. Que es la que me han recomendado, ¿vale? Por cierto, la primera que tiene 3,9 de coste. Esta tiene un poquito menos. Vamos a ver qué tal sale esta. Vamos a sacarle un mini P.E.K.K.A. por aquí. ¡Oh! Y vamos a sacarle esto por aquí. Y vamos a sacarle esto por aquí. ¡Mierda! La he liado. La he liado, parda. Ahí, ahí. Ha salido mal. Ha salido mal. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque ya no tiene sus esqueletitos. Y... Vale. Voy a ahorrar un poco el elixir hasta que venga esta mujer. Cinco. Venga. Le saco la bruja. No. Vale. Tengo que sacar los esqueletos. Ahora. Vamos. Vamos. Cárgatelo. Bien. Maravilloso. Voy a tirar el baúl este. ¡Oh, tí! ¿Por qué? Venga, va, va. Mientras le hacemos daño. Perfecto. Vale. Nada. No, esto no. ¿Dónde vas? ¿Débe dragón? ¡Oh! ¡Qué buena! Vale. Me los cargo. Me los cargo. Esbirros. Vamos con los esbirros. Vale. En esta baraja noto que voy más rápida. ¿Sabes? Que saco las cartas más rápido. Y eso me gusta. Tenemos la primera torre, chicos, tirada. Vale. Vamos a ver si podemos tirarle esta. Ahí a tope. Vale. Sacamos aquí la bruja. Y viene por ahí... La del hacha. Que yo le llamo la del hacha. Vale. No voy a sacar ahí esqueletos, lógicamente. Porque hace así... Y los tira todos. Vale. Vale. Baúl. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Dios. Las flechas del cacas. Las flechas del cacas. Bueno, de momento, chicos, yo... No. Fuck. Fuck. Vale. Lo tenemos despistado. Lo tenemos ahí despistado. Bien, esto también. Perfecto. Tiramos aquí el baúl. Buah. Buah. Si seguimos así, podemos ganar. Perfectamente. Qué buena, chicos. Madre mía, ¿y conseguimos las tres? ¿Podemos conseguir las tres? Decidme que sí. Ah, no me da tiempo, no me da tiempo. No me da tiempo. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Sí, me da tiempo. Vamos. Maravilloso. Bueno, bueno. Creo que este está siendo mi mejor vídeo de Clash Royale. Buah. Bueno, chicos, llegamos a la última partida del vídeo. Ah, no, 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 no. Cacela. Se me ha olvidado poner la tercera baraja. Bueno, pues nada, pues esta. Vamos a ver qué tal va. ¿Por qué no saca nada? Eso es que me va a sacar algo gordo, ¿no? Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 Ya se lo hemos tirado, chico. Ay, ay. Pero será posible. Pero será posible. Será posible. Dios, ese bicho es muy grande. No, tío. Me lo tira todo, mira. Oh, no. No. ¿Pero qué es eso? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto vosotros? Dios. Vale, vale. No pasa nada. Que no cunda el pánico, chicos. Vamos a sacar aquí el mini P.E.K.K.A. A ver si podemos darle a esa torre, despistarlo e ir a por la otra. Madre mía, me saca las cosas esas. No. Así. Uy, uy, uy. Que le estamos haciendo mucho daño, ¿eh? Uy, uy, uy. Me ha molado el... No, el globo, no. Por favor y por la virgen. Por favor y por la virgen. Me la tira ya con el bichajo ese. Mira, mira, mira. Si es continuo. Es un... Continuo. Por favor, bruja. Venga, rellénate. Madre mía, es que va muy lento. Se rellena así. Vale, 60 segundos. Nada, este por aquí. Vale. Esta la tiramos ya. Porque me da a mí la gana de tirarla. Esto aquí. Bien. 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 Vale. Nos queda esa torre, por favor. Tengo que tirarla como sea. Tengo que tirarla, chicos. Venga. El mini Mega por aquí. Ay, que la podemos tirar. Ay, que la tiramos. ¿No la tiramos? ¿La tiramos? Ay, que me tira él la... No, me las tira todas él. ¡Dios! ¡Dios! Por favor. Tío, venga. Es que... Es que... ¿Qué chetada es esta? ¿Qué chetada es esa, tío? Eso es una chetada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, que gano! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Uh! Esta señorita de aquí... Se está convirtiendo en una puta ama del Clash Royale. A pesar de no tener todas las cartas esas que tenéis todos del mago de hielo, la puta madre... No. Aquí está la chica esta con estas cartas de toda la vida, ¿vale? ¡Buah! Regálame tu like si te ha gustado este vídeo hermoso y no olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Hasta la chica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.